Dichosos los que lloran porque su consuelo sea la realidad Dichosos los que sufren porque la tierra será su heredad Dichosos los que son pobres de espíritu porque suyo es el reino de Dios Dichosos los hambrientos de justicia pues se saciarán sin condición Dichosos serán, dichosos serán Dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz Dichosos serán, dichosos serán Dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz Dichosos los misericordiosos porque ellos tendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque de ellos será la gloria Dichosos los que trabajan por la paz porque los llamarán hijos de Dios Dichosos los perseguidos pues de ellos es el reino del amor Dichosos serán, dichosos serán, dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz Dichosos serán, dichosos serán, dichosos serán, dichosos serán Dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan por mi causa Estad alegres, no tengáis miedo porque yo soy vuestra casa Dichosos vosotros cuando se insulten y os persigan por mi causa Estad alegres, no tengáis miedo porque yo soy vuestra casa Dichoso será Dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz Dichosos serán Dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz Dichosos seremos si no somos dueños y vivimos en paz